Que me reservara la suerte, mi porvenir sante quisiera. Sería emocionante, y de serte en el mundo vivir, muy fuerte mi corazón laté, ¿qué será de mí? Yo siempre quise aventura, yo cerroqué, no me atreví, hoy estoy frente a una aventura, me dejé, me voy a asustar. Un capitán, con siete hijos, es motivo de temblar. Acabar, debo ya los demores, tengo ya mi futuro enfrentar, buscaré tu apecho de sueño, y sin valor nunca lo he de lograr. Ador, para servirles quiero, y para aceptar mis faltas luego, y demostrarles que van luego también a frenecer. Eficaz en mis problemas, lo mejor te miraré. Tengo confianza, aunque afuera estaré, porque estoy aquí, tengo la confianza en ti. Hoy confío en la lluvia. Hoy confío en la lluvia. En el sol del día también, en mi margar, sé que volveré a ver, con los dos de mí, tengo la confianza en ti. La confianza, no está en la confianza, no cuesta en el poder. Cuando hay una confianza en ti. Hoy confío en la lluvia. 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 Hoy confío en todo lo que quiero divertir. ¡Gracias!